La televisión debería dejar de promover chanzas durísimas críticas a La televisión debería dejar de promover chanzas durísimas críticas a Trabajo que permiten interactuar, opinar, vender, criticar y muchas cosas más En los últimos tiempos, adquirieron un gran protagonismo y se convirtieron en la principal fuente de los usuarios a la hora de opinar sobre un determinado tema En este caso, la denuncia de Thelma Fardin contra Juan D'Artes alcanzó una gran popularidad mediática y nadie puede evitar hablar sobre el polémico caso Recientemente, en el programa de Myrta Ligrán, una de sus invitadas aprovechó la oportunidad y lanzó un fuerte comentario Se trata de Pity, la numeróloga realizó una predicción y sus palabras dejaron boquiabierta a todos los invitados de la mesaza Ni la chiqui pudo ocultar su asombro Me movilizó mucho lo de Juan D'Artes, me pareció muy fuerte Van a ser meses fuertes pero no veo la justicia a corto plazo Comenzó su declaración Luego fue por más y agregó, puede ser un portador del uso de oscuridad Sale claramente el traslado y recién en cuatro años se va a definir esto Puede ser que él viaje, que vuelva No se va a resolver en el corto plazo Igual, la condena social es terrible, sostuvo la invitada y más tarde, pronosticó algo que sorprendió a todos No estaría libre de atentar contra su propia vida Creo que él le está pagando su carma De acá no se va a nadie sin pagar sus cuentas Las palabras de Petty alcanzaron gran repercusión en el mundo del espectáculo y uno de los que se animó a hablar fue Ángel de Brito El periodista, conductor y jurado utilizó su cuenta en Twitter y compartió la nota sobre la predicción de la numeróloga y la acompañó con un pregunta ¿Qué opinan de esto? Fue el tweet del conductor del AMI por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar Que la televisión debería dejar de promover chantas y pseudociencias Después de la desestimación de la denuncia en Nicaragua, el actor tiene serias posibilidades de demandar a todas, y ganarles Que les haga juicio a todos los que lo trataron de violador ya sean opinórogos, periodistas, panelistas, actrices, diario a todos y se llene de plata y lo disfruten la mejor playa de Brasil Sí, Petty es una chanta, es una divinichanta que de oportunista no pasa. Y ojalá los haga mier A todos Juicio a todos lo que dijeron que violó Les saque la guita a todos ya y si se vaya a vivir a bora bora con la guita de todos, fueron algunas respuestas a la pregunta que realizó Debrito La televisión y las redes sociales son grandes herramientas de trabajo que permiten interactuar, opinar, vender, criticar y muchas cosas más En los últimos tiempos, adquirieron un gran protagonismo y se convirtieron en la principal fuente de los usuarios a la hora de opinar sobre un determinado tema En este caso, la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes alcanzó una gran popularidad mediática y nadie puede evitar hablar sobre el polémico caso Recientemente, en el programa de Myrta Ligrán, una de sus invitadas aprovechó la oportunidad y lanzó un fuerte comentario Se trata de Pity, la numeróloga realizó una predicción y sus palabras dejaron boquiabierta a todos los invitados de la mesaza Ni la chiqui pudo ocultar su asombro Me movilizó mucho lo de Juan D'Artes, me pareció muy fuerte Van a ser meses fuertes pero no veo la justicia a corto plazo, comenzó su declaración Luego fue por más y agregó, puede ser un portador del uso de oscuridad Sale claramente el traslado y recién en cuatro años se va a definir esto Puede ser que el viaje, que vuelva Pero no se va a resolver en el caso corto plazo Igual, la condena social es terrible, sostuvo la invitada y más tarde, pronosticó algo que sorprendió a todos No estaría libre de atentar contra su propia vida Creo que él está pagando su karma De acá no se va a nadie sin pagar sus cuentas Las palabras de Pity alcanzaron gran repercusión en el mundo del espectáculo y uno de los que se animó a hablar fue Ángel de Grito El periodista, conductor y jurado utilizó su cuenta en Twitter y compartió la nota sobre la predicción de la numeróloga y la acompañó con un pregunta ¿Qué opinan de esto? Fue el tweet del conductor del AMI por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar Que la televisión debería dejar de promover chantas y pseudociencias Después de la desestimación de la denuncia en Nicaragua, el actor tiene serias posibilidades de demandar a todas, y ganarles, que les haga juicio a todos los que lo trataron de violador ya sean opinólogos, periodistas, panelistas, actrices, diario a todos y se llene de plata y lo disfruten la mejor playa de Brasil, Pity es una chanta, es una divini chanta que de oportunista no pasa. Y ojalá los haga mierda A todos Juicio a todos lo que dijeron que violó Les saque la guita a todos Y ahí sí se vaya a vivir a bora bora con la guita de todos, fueron algunas respuestas a la pregunta que realizó Deb Rito La televisión y las redes sociales son grandes herramientas de trabajo que permiten interactuar, opinar, vender, criticar y muchas cosas más En los últimos tiempos, adquirieron un gran protagonismo y se convirtieron en la principal fuente de los usuarios a la hora de opinar sobre un determinado tema En este caso, la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artes alcanzó una gran popularidad mediática y nadie puede evitar hablar sobre el polémico caso Recientemente, en el programa de Myrta Ligrán, una de sus invitadas aprovechó la oportunidad y lanzó un fuerte comentario Se trata de Pity, la numeróloga realizó una predicción y sus palabras dejaron boquiabierta a todos los invitados de la mesaza Ni la chiqui pudo ocultar su asombro Me movilizó mucho lo de Juan D'Artes, me pareció muy fuerte Van a ser meses fuertes pero no veo la justicia a corto plazo Comenzó su declaración Luego fue por más y agregó, puede ser un portador del uso de oscuridad Sale claramente el traslado y recién en cuatro años se va a definir esto Puede ser que el viaje, que vuelva Pero no se va a resolver en el corto plazo Igual, la condena social es terrible, sostuvo la invitada y más tarde, pronosticó algo que sorprendió a todos No estaría libre de atentar contra su propia vida Creo que él está pagando su karma De acá no se va nadie sin pagar sus cuentas Las palabras de Petty alcanzaron gran repercusión en el mundo del espectáculo y uno de los que se animó a hablar fue Ángel de Brito El periodista, conductor y jurado utilizó su cuenta en Twitter y compartió la nota sobre la predicción de la numeróloga y la acompañó con un pregunta ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto? Fue el tuayete el conductor del AMI por supuesto, las respuestas no tardaron en llegar Que la televisión debería dejar de promover chantas y pseudociencias Después de la desestimación de la denuncia en Nicaragua, el actor tiene serias posibilidades de demandar a todas, y ganarles Que les haga juicio a todos los que lo trataron de violador ya sean opinólogos, periodistas, panelistas, actrices, diario a todos y se llene de plata y lo disfruten la mejor playa de Brasil Petty es una chanta, es una divini chanta que de oportunista no pasa. Y ojalá los haga mierda A todos A todos Juicio a todos lo que dijeron que violó Les saque la guita a todos ya y si se vaya a vivir a por ahora con la guita de todos, fueron algunas respuestas a la pregunta que realizó Debrito Chau! 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 Gracias por ver el video.